Estaba de visita en Cuba, algunos creen que iba con bastante desfrecuencia, casi que vivía en los dos lugares, yo no tengo prueba de eso, pero es lo que aparenta en las redes. Desapareció hace ocho días y solo se ha hallado el auto en el que viajaba desmantelado. Vamos a ver la foto del auto desmantelado en San Miguel del Padrón. Así dejaron el carro de Jorgelguis Bolaños Fernández, que repito, estaba visitando a su familia en Madruga. Este carro como estaba nuevo antes de que lo desmantelaran, es un típico carro, un almendrón, le dicen en Cuba. La familia, supongo que es la de aquí, o bueno, en coordinación con la DEA, está ofreciendo una recompensa de 3 mil dólares. Les deja hijos, en caso de que le haya pasado algo, ocho días después nadie se siente muy optimista que digamos en cuál ha sido el destino de este pobre hombre, ¿no? A fin de cuentas, creo que le había abierto un negocio a la madre, no estoy muy al tanto, pero no sé si Andrés ha podido averiguar algo. Mira, yo le he leído lo que ha leído todo el mundo. Ahora, en estos casos yo siempre tengo la misma interpretación y yo espero que algún día los cubanos tengamos el sentido común de entender la realidad y dejar de vivir en Andrómeda. Lo primero que todo, bueno, la solidaridad a la familia, esto no se lo merece nadie a la persona, ojalá que aparezca, ojalá que aparezca vivo, eso está claro. El enemigo no es él ni su familia, mucho menos, por Dios, y mucho menos sus hijitos que se quedarían sin padre, eso es, no puedo imaginármelo. Ahora, yo lo vengo diciendo hace años ya, el cubano americano o el cubano español, el cubano que vive fuera y va a Cuba, tiene un pie en el cementerio y otro en la cárcel. Entonces, no es, es inútil. Entonces, llegamos allá y queremos ser como eran los técnicos extranjeros cuando nosotros vivíamos. La tentación del distinto, del privilegiado, es muy grande. Y la familia dice que es un muchacho muy trabajador. Yo no tengo la menor duda de que sea un metecabeza, un trabajador. Santo Dios, pero hazlo en un país libre. ¿No te gustan los Estados Unidos? Hazlo en Santo Domingo, en México, donde tú quieras. Mira, mira ahora. Parece que él le había ayudado a la madre a hacer un negocio, algo así. Le hago el negocio, se lo monto, yo no lo voy a criticar, pero no tengo que estar yendo constantemente allí. En caso de que ese sea el caso. ¿Tienes un pie en el cementerio? No, algo pasó, que después sea dramático o que ojalá que no, no sea dramático y él esté vivo, pero algo le pasó. Pero mira, no puede ser que las personas no tienen agua, no tienen luz, no tienen comida y vean que llega un bambán de otro lugar, y no la tengo cogida con el muchacho en sentido general, tú y yo que fuéramos, y tiene todo lo que el otro no puede tener. ¿Y qué pasa? Que lo coge la canalla, lo secuestran, lo matan, porque el otro dice, ¿y por qué yo no? Solo porque éste tuvo la suerte de irse. Porque en un país de reglas normales, tú con tu trabajo puedes tener lo que él tenía. Él, los demás no pueden. A ver, lo que dice aquí es, Giorgel Guis Bolaño Fernández, residente de San Antonio, Texas, estaba visitando a su familia en Madruga, que ahora es provincia de Mayabé, que era en Tabana Campo, y que su familia, bueno, lo que ofrece una recompensa de 3 mil dólares a quien dé señales de vida creíbles sobre el desaparecido. Señales de vida. Bolaño Fernández salió de la casa de su madre a las 11 de la noche del domingo 7 de enero y no se supo más de él. Según la familia, le había puesto un kiosco a la madre y aquella noche fue a cuadrar la venta del día, o sea, a recoger el dinero que se había vendido. Ahora su madre teme que lo hayan asesinado para robarle. Por cuatro pesos, es increíble. Pero aquí hay algo más, porque el carro ese no lo desmontaron por pieza, por gusto. No, a lo mejor, mira, si él iba, estamos especulando, y repito, lo más importante aquí es que la persona esté viva, que su familia no sufra, sobre todo sus hijitos, que no tienen responsabilidad de nada. Pero si él iba con frecuencia, la gente que le hizo daño le cazaron la pelea. Lo tenían vigilado, sabían todos sus hábitos. Gente de la inteligencia los han madrugado. Imagínate a uno de madruga que no es de la inteligencia. Le tomaron todo el perfil, lo esperaron y lo esperaron con el guante arriba de segundos. Se pueden hasta improvisar. Y hay una situación ahora en Cuba que el régimen no sabe cómo enfrentar de miseria. Porque esas palabras en Cuba son periodos especiales, situaciones anómalas, todo un metalenguaje para ocultar que hay una crisis, la palabra crisis nunca la usa, que hay una miseria obvia. Que hay hambre. Que hay hambre. Que hay necesidades, que hay... Pero la crisis es general. Ahí están fallando todos los organismos del gobierno. El mismo policía está vendido. Los riñones, los pulmones, la vista, el transporte, el comercio interno. Metástasis. Es una cosa pero terrible. Eso hizo metástasis. La policía está comprada. Todo el mundo está comprado. Porque ya el gobierno no es capaz de decirte, si te callas y trabajas para mí, estás un poquito mejor. El gobierno no da nada. Más te vale arreglártela por tu cuenta. Esta gente rompieron el contrato. Que nosotros fingíamos trabajar y ellos fingían pagarnos. Se rompió el contrato y ahora es, arréglense la por tu cuenta. La canción de los pasteles verdes, ¿no? Exacto. Además de una relación barata también, sin duda, de ninguna clase. Tú sabes que a lo largo de todos los años que llevo aquí haciendo periodismo, yo te podría decir que me he tropezado con más de 30 casos de cubanos que van de visita y terminan presos. Hay, de hecho, en inmigración celdas en lo que deciden si te van a encauzar o no, te pasas allí todo el tiempo. Lo lamentable es que solo dos familias han decidido hacer la denuncia de gente que está presa, te estoy hablando, no asaltada. En este caso, aunque es distinto, yo creo que la familia hace bien en hacerlo público porque fíjate que eso no aparece en la televisión cubana, eso no aparece en la radio cubana, eso no aparece en el Granma. O sea, para forzar a hacer una investigación, que sea, a averiguar cuál es el sentido. Mi experiencia, a quien tenga familiares en Cuba que fueron aquí de visita y están presos, que hay un montón, haga la denuncia, porque esos dos que hicieron la denuncia resolvieron el problema. Los que se quedan callados, porque este tipo de gobierno aspira a que tú te tragues la píldora a la impunidad y la impunidad pasa porque el agredido, el desaparecido, el arrestado, la víctima, no proteste, no diga nada, se quede dado. Con esta gente no te puede quedar dado. Ellos tienen un arma. Si la persona es de estos repatriados, que se creyeron en el canto de sirena, tienen tres casas, dos carros, le quitan dos casas y un automóvil, pero le dejan uno. Yo me he encontrado con varios que les he dicho, ¿quieres que te entreviste? Y me dicen, no, 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 porque si no me quitan lo que queda. Oye, para allá, ya no es que yo, no, no, es que me dejo robar y como que me gusta, porque es esa sensación de precariedad que dan estos tipos de regímenes. Martín Noticias se ha hecho eco de una denuncia, aquí lo vemos, asesinatos, asaltos, robos, sacerdote cubano, alerta de que no hay límites a la criminalidad en la isla. ¿Qué quiere decir eso con que no hay límites? Mira, Cuba se ha convertido en un país normal, entre comillas, normal en el sentido de la pobreza, no en el de la riqueza. Esas cosas que están pasando en Cuba pasan en cualquier lugar, y posiblemente con números más altos. Pero salen en los periódicos, es publicado, te lo dice la policía del lugar. O sea, ellos tratan de esconderlo, tú tienes que multiplicar lo que te enteras por dos o tres. Sí, tú sabes que tienes que tomar precauciones. Y sabes que tienes que tomar precauciones. Déjame ver el titular de nuevo de Martín Noticias, porque vi algo que decía 5.000, 5.000, ¿qué? Estaba hablando de abajo, pasamos un poquito abajo la noticia, si la pueden correr. Ajá, más, más, un poquito. ¿No? Casi 5.000 cubanos, ah, esto es otra, o sea, se afilian a la iglesia bautista, en viajes de misioneros estadounidenses, esto es otra descarga. No, no, eso es vao, ya tú sabes. Esto es los amigos de siempre, los compañeros de viaje. Pero el padre hace bien, este padre Alberto hace rato que viene sonando la alarma. Y en Cuba se han perdido los valores. Es una cosa curiosa, Cao. Reabrazamos la religión después de haber tirado el crucifijo sobre los arrecifes. Pero la reabrazamos para que los jurichas me resuelvan. Pero no me interesa ser religioso en el sentido de comportarme bien. Yo quiero hacer un trabajo, entre comillas, y ganarme la lotería. Pero sigo haciendo daño, traficando, y a quien tenga que matar lo mato. Recuérdate, según el padre que tenía el hijo en Ucrania, matar a una persona cuesta 1.200 euros, que era lo que Putin le pagaba. Nos pueden mandar a matar a ti y a mí por 1.500 euros. ¿Tan barato? Tan barato somos. Qué malo, ¿eh? O estoy caro, no, depende. Oye, Alberto Reyes Pías es el padre que estás hablando, ¿no? Ahí lo vemos. Porque aquí hay un padre Alberto también. No, no, no. Yo le dije padre Alberto a propósito. ¿Ah, sí? Por la homonimia. Ajá, bueno. No, no, este padre Alberto es menos banal. Hasta aquí, caso cerrado. Nada, oye, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ah, tiene al padre en línea telefónica, Alberto Reyes Pías. ¿De verdad? A ver, adelante, padre. A ver, un momento. ¿Está? No, leí. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Juan Manuel Cao por acá, Andrés Alburquerque. Hablábamos de su declaración sobre la violencia en Cuba y la delincuencia. Estamos en directo con el programa Fondo. Háblenos un poco del tema, por favor. No, a ver, no hay nada, nada que no sea, nada que no se sepa. Es decir, últimamente estamos viviendo una escalada de violencia en todo el país. Es preocupante porque no se había visto nunca a ese nivel, no solo ya en casos de robos, incluso de personas que le han robado en la casa estando ellos dentro, sino en casos de asesinato. Es decir, por ejemplo, alquilar una máquina, alquilar una moto y matar a la persona para robarle la máquina o la moto. Eso no lo habíamos visto nunca o era muy raro, muy raro. Los casos de feminicidio están aumentando alarmantemente. Entonces, si estamos preocupados, la gente ya no se siente tan segura por la noche para salir en las ciudades, sobre todo en las ciudades. Los campos se dan menos en este momento, pero en las ciudades, sea por robo, sobre todo por robo inmóvil, fundamental es el robo. Entonces, muchas veces ya en las ciudades, después de cierta hora, pues la gente se recoge, ya no sale, porque empieza a ser peligroso salir de noche, sobre todo salir de noche solo y sobre todo si ya te agarra altas horas de la noche, ¿no? Bueno, altas horas de la noche estoy diciendo igual 10 días de la noche, que no es tan noche tampoco. Padre, ¿usted está en La Habana o usted está en provincia? ¿Perdón? ¿Usted está en La Habana o en provincia? Yo estoy en provincia, yo estoy en provincia. Yo soy caro con un pueblo al norte de Camagüey. Pero bueno, es noticia en todo el país, ¿no? Y en Camagüey también se está dando. Entonces, sí estamos preocupados por eso, porque la sensación de inseguridad aumenta, pero está justificada esa sensación de inseguridad. Que es una cosa irónica, porque uno de los argumentos de toda la dictadura, de derecha, de izquierda, para justificarse siempre es que ellos tienen control, que hay orden. El orden es un argumento y ni siquiera esta dictadura puede ofrecer orden. Bueno, pues nada, le agradecemos su intervención un poco improvisada. Me gustaría invitarle formalmente a otro programa en el que podamos hablar no solo de la violencia, sino de otros temas mucho más profundos de lo que está sucediendo en Cuba. ¿Le parece? Sí, cómo no, nos coordinamos, cómo no. Cómo no. Bueno, muchísimas gracias el padre Alberto Reyes Pía, desde el norte de Camagüey. Habla de escalada de violencia preocupante e inédita al nivel que se está produciendo de robos, de asesinatos, de feminicidios, que están aumentando los feminicidios de manera alarmante. Dice él que el robo es lo más grave y que la inseguridad, pues es la nota del momento. Gracias, Andrés, por haber estado aquí también con nosotros.